Pues Bolaños, el monstruo de las dos cabezas, lo tiene claro subrayando las palabras de nuestro invitado porque el tipo no tiene, pero vamos, que ni la más mínima duda que los jueces y los tribunales van a entrar por el aro que van a aplicar la ley de la amnistía. El Estado de Derecho es que las leyes las aprueba democráticamente el Parlamento que han elegido los ciudadanos y que la justicia aplica las leyes con imparcialidad, con independencia y con rigor. Y eso es el Estado de Derecho en España y en cualquier Estado democrático. Lo que puede que haya algún juez es que considere que tiene alguna duda sobre la aplicación de la ley y eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión o que incluso eleve también alguna cuestión al Tribunal Constitucional. Y eso forma parte de nuestro Estado de Derecho y por tanto, con toda normalidad, se resolverá por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo. Pero la aplicación de la ley de amnistía, no tengo ninguna duda, que los jueces y tribunales aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida y emanada del Parlamento. Esto es brutal. ¿Puedo contestar? Por favor, te lo ruego. Lo que tenemos claro después de ver este vídeo es que el señor Bolaños no sabe lo que es el Estado de Derecho, no sabe lo que son las leyes que no diferencian la legislación. Porque no, un Parlamento no puede aprobar cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo. Según lo que acaba de decir el señor Bolaños, mañana si Sánchez aprueba una ley de esclavitud en el Parlamento y sus socios bilduetarra, sus socios separatistas, se lo apoyan, según el señor Bolaños, esa ley es democrática. Esa ley no es democrática. Esa ley es injusta. La ley no es justa por ser ley. Es ley si es justa. Es que el señor Bolaños acaba de mostrarse como un perfecto analfabeto en lo que a Derecho se refiere. Y hablando de Sánchez, yo creo que esto se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos porque él no contaba con que los comunes en Cataluña, es decir, Yolanda Díaz, no le iban a aprobar los presupuestos a Pere Aragonés, este iba a adelantar las elecciones catalanas y ahora se encuentra con que Puigdemont se ha venido arriba y le va a romper todo el plan. Su plan era que Illa fuese presidente, Illa el de las mascarillas, Illa, 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 Illa mascarilla. Pues Illa querían que fuese el presidente de la Generalitat. Y ahora tienen un grave problema con Puigdemont. De momento ya les han dicho que no a los presupuestos. Yo lo que no tengo claro es si en Cataluña se están enterando de todo el asunto de las mascarillas. Porque el otro ya leí un artículo en La Vanguardia y como que pasaban por alto, decían que esas son cosas de Madrid, de la brigada mediática que tienen en Madrid. Y no sé, a mí me gustaría ver si le he preguntado a alguno de mis amigos en Barcelona, a ver si se están enterando, porque desde luego con lo que quedan para las elecciones catalanas, ese asunto le va a estallar en la cara a Illa. Lo cual, perdonad, pero no sé si es una buena noticia. Porque desde luego, ahora mismo, es que esto es una locura, pero ahora mismo el PSC, el Partido Socialista catalán, juega un papel que puede parar un poco a los independentistas. Uy, no, estoy en completo desacuerdo. No hay ninguna diferencia entre los independentistas y el PSC. Hace mucho tiempo. Están en el mismo proyecto. Yo de verdad que no los pongo. Son en el mismo proyecto. Pero por lo menos no abiertamente, no lo dicen abiertamente. El señor Illa es el proyecto de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez será el autor intelectual del próximo golpe de Estado que hayan los separatistas. A ver, a mí lo que me preocupa, lo que no tengo claro, y un día quiero hablar con mi amigo Xavier Rius, o podríais hablar con ellos, o sea, yo no tengo claro si los votantes del Partido Socialista catalán van a votar al PP o a Vox, con perdón. No sé si pesa más en ellos el tema izquierdista o el tema, digamos, de la ligazón con España. ¿Por qué? Porque en el caso de que pierda votos el Partido Socialista catalán, ¿se van a ir con Esquerra o se van a ir con el PP o con Vox? Es que no lo tengo claro, sinceramente. O se quedan en casa. O se quedan en casa, pero en este caso es peor todavía. Bueno, es que al final lo que pasa es que el PSC, por mucho que intente disimularlo, es un apéndice de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez está donde está gracias al PSC, que nadie se olvide que quien apoya a Pedro Sánchez en las primarias y quien apoya a Pedro Sánchez es el PSC. Y que es exactamente el mismo proyecto, el de Illa, Illa, Mascarilla y el de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. El mismo proyecto. Y el proyecto pasa por cederlo todo a los separatistas y coincido con Juan de Dios, que no es solo por mantenerse en Moncloa, sino es por esa concepción totalitaria que tiene del poder, que está en el mismo proyecto que Puigdemont. Puigdemont será el que le mande ahora mismo a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez está encantado con lo que le pide Puigdemont. Y Illa, ¿qué va a ser? ¿Un rebelde en la corte de Sánchez? Es que no se parece nada a García Page. Otro, de lo otro. Entonces hablaremos. Bueno, este que se calle. Por Dios. Que se calle porque es tremendo esto de darse golpes de pecho y después hacer lo que no tienes que hacer, chico. Cállate por dignidad. Que tienes que hacer lo que tienes que hacer porque te va en el sueldo. Pues vale. Pero cállate, no hagas el ridículo de esta manera. Tiene que haber coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Pues no estoy yo pidiendo nada. Jorge. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lulena. Tienen el mismo proyecto. Otra cosa es que luego, por tema personal, de ambición personal, pues uno quiera tener la presidencia y sea Puigdemont, se pegue con Esquerra porque quiere. Pero al final tienen el mismo proyecto de destrucción de España. Es más, yo creo que Puigdemont y Esquerra piensan realmente en ese nacionalismo secesionista catalán. Les importa tanto un pito España que, bueno, pues están obcecados ahí. El que, fíjate, el que es capaz de ver desgraciadamente más a medio plazo, y está muy callado, pero no callado porque esté callado, sino porque está operando en la sombra, es ETA-EH Bildu. Esos son los que realmente tienen el proyecto a medio plazo y en un momento determinado son capaces de sacrificar determinadas cosas con tal de que la ruptura de España vaya avanzando. ¿Qué es lo que ellos buscan? Una España comunista, republicana, atea, que es lo que dijo en un mitin. Otegi dice, para que todo eso se produzca, lo primero que tiene que haber es la ruptura de España, para crear otra cosa distinta. Están en ese proyecto. Los únicos que desgraciadamente tienen esa son los que han practicado de forma más cruel el asesinato, el secuestro, la extorsión, la amenaza. Esos son los que están detrás intentando recomponer, tranquilizar a todas las fuerzas secesionistas para que sus ambiciones personales no maten el proyecto. Pero están todos en el mismo proyecto. No podríamos haber llegado a esta situación si no es por el Partido Socialista Obrero Español. No es solamente por un tema de alcanzar el poder. Es un tema de proyecto que empezó hace ya muchos años pero que reactivó Zapatero. Zapatero fue el que dijo, estamos dispuestos a aceptar el estatuto que nos pongáis encima de la mesa. Año 2004, atentado. Y ese estatuto, si alguien lo lee, de verdad, y si se leen los votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional, en concreto el de Manuel Aragón, de verdad que es increíble. Porque dicen que es inconstitucional, que están intentando decir que el estatuto diga lo que no dice. Y por eso es la mentira. Estamos en un momento en el que la mentira, la ruindad, el delito, el crimen, absolutamente todo es lo que prevalece sobre la España que madruga, que trabaja, que cumple con sus obligaciones. Desgraciadamente esa es la situación en la que estamos. Estamos ante un golpe de Estado. Pues...